Es una excusa, nos costó el control del juego, es decir, el tema, y vos ves que tenés dos jugadores con buena técnica, en momentos era muy fácil el tema del control y el manejo. Creo que la propuesta en sí era lo que he tratado yo, el tema de los centrales, los pasques y ellos también, sabemos que el desarrollo, o la manera como ellos se plantean, el 4-1-4-1, nos iba a molestar un poco el tema de los costados, que es donde nosotros necesitamos de manejar. Aún así, tuvimos, no sé yo, 20 minutos, 25 minutos, 3-4 ocasiones para molestar o para haberle anotado. Siento también un poco lo de Cersu, se me cae un poco, porque si analizamos el trabajo con Yersin, el trabajo con Guzmán, lo pierdo, pierdo un poco la estabilidad con el tema de la lesión de Cersu, y gracias a Dios, a su fe y para el hecho de buena manera, se me gustó un poquito, pero ya cuando se me acomodó, ya el equipo se mejoró un poco con la posición. Pero también, ojo, Haití no es un equipo que, lo que hemos visto, nadie le ha podido meter más de dos goles, nadie le ha podido, creo que en la final caribeña, al final terminaron ellos, pues también ahí, con ciertos problemas, pero no pudimos, tal vez aquí lo que, ese 2-0, que es el que nos daba una estabilidad. O sea, funcionalmente, vuelvo al objetivo, yo también pienso que por ahí podemos tener un poquito más, pero más que todo con el manejo del balón, de buscar los espacios, pero también aquí yo repito a Haití, que sabemos que no sea casi que, nos planteó era un 5-4-1, que todavía no cerraba más el centro, que era lo que, de alguna manera, ellos pensando en el tema de llegar de noche, pero es así, en este caso, pues nosotros, el objetivo se cumple, igual yo también quisiera un poquito más y en eso, pues, estoy un poco de acuerdo.